Ya no puedes detenerte Esa moto azul es de mi tamaño Ahorita que se distraiga la güerita, papas con la azul Mi hermano es un exagerado, me deja aquí cuidando las motos Como si alguien se las fuera a robar, por favor Y por si fuera poco, tengo examen con la misa Alejandra Y no he estudiado Güerita, ahí te ves ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde? ¡Esa es mi moto! ¡Mi hermano me va a matar! ¡Regresa! Esta moto me queda mejor a mí Aquí estás Nunca me vas a alcanzar Ya no puedes detenerte ¡Regresame mi moto! Nunca vas a alcanzar Un traje por la noche Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y no me haya lo que soy No sabes con quién te estás metiendo ¡Te atrapé! ¡Pinches! 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 ¡Alto la lista! ¡Pinches! ¡Pinches! El tiempo va a cenar.